Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó hoy que en abril el indicador global de actividad económica, el IGAE, que ya es digamos el indicador final para analizar cómo se ha movido la economía en un mes, pues informa que desciende 0.6% la actividad económica si lo comparamos mes a mes, es decir, entre marzo y abril. Sin embargo, si lo pasamos ya a una tasa anual, la actividad económica tiene un crecimiento de 0.9% en términos reales. Aún así, este crecimiento pues creo que es un poco pequeño si comparamos cómo iba creciendo la economía mexicana hace algunos meses. Para platicar un poquito más de este tema, profundizar cómo están viendo el indicador de abril, pues bueno, me voy a lanzar rápidamente vía telefónica con Francisco Guillén Martín. Él es el director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar en tu programa y con tus radioescuchas. Y a mí me da mucho gusto que nos hayas tomado la llamada. Francisco, siempre es importante hablar con usted de los del INEGI porque ya sabes, pues tienen muchos, muchos temas que van desde la inflación, el tema de los autos, el tema del IGAE, la actividad económica, el oportuno, la actividad económica que ahorita platicaremos. Pero bueno, hoy presentan el IGAE ya para abril, donde lamentablemente mes a mes seguimos viendo que hay una desaceleración pequeña, pero desaceleración en el tema de la economía mexicana, Francisco. Pues mira, sí, ya lo señalabas tú, en el caso de las tasas anuales traemos un crecimiento de punto nueve, es decir, comparando el mes de abril de este año con el mes de abril del año pasado, y la tasa mensual comparando abril con respecto al mes de marzo fue de menos punto seis. Y creo que aquí tenemos que señalar que estos meses, el mes de marzo y el mes de abril de este año, pues comparándose contra los mismos meses del año anterior, recordemos que tuvimos ahí el tema de la Semana Santa cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el año pasado, en la Semana Santa, pues nos cayó en abril, y en este año nos cayó en el mes de marzo. Obviamente ya cuando hablamos con, por cifras desestacionalizadas, estos efectos se diminuyen. Pero no deja de ser un elemento que hay que tomar en consideración, pues precisamente porque la actividad económica va a tener un comportamiento de ciertas características y con mucha peculiaridad, por un lado, en términos de los servicios, que estos crecieron a tasa anual, es decir, abril de este año contra abril del año pasado, se movieron a un nivel de un 1.3%, y sí, mensualmente, diminuyó menos punto seis por ciento. Y bueno, pues aquí yo lo que puedo estar destacando es que hay actividades que vienen incidiendo, por ejemplo, en el caso del comercio, ¿verdad?, que particularmente el comercio al por mayor, que se ve incidido no solamente por la comercialización de los bienes que se hacen dentro del país, sino también por los niveles de las importaciones que tuvieron en dólares con crecimientos bastante importantes, de más de dos dígitos. Y esto, bueno, pues esto nos lleva a pensar precisamente en que la incidencia de este sector está repercutiendo por ser uno de los sectores más importantes en los resultados positivos. Y lo digo así por varias razones. Este comportamiento, si lo vemos acumulado a los seis meses para el sector de servicios, pues obviamente tenemos un crecimiento de 2.4%, y en el caso del comercio al por mayor, de 4.3%. Y decía yo que son peculiares porque muchas veces las actividades de servicios de hospedaje, por ejemplo, que a nivel, digamos, anual, podrán tener o las de servicios de espacimiento, repercusiones hacia la baja, en este mes de abril, precisamente por estas cuestiones de los números de días que tuvo el mes de abril. Recordemos que este mes de abril tuvo cuatro días adicionales, más respecto al mismo mes del año anterior. Y un dato que me parece también importante señalar, es que traemos ahí el caso de las actividades secundarias, donde hay que destacar todavía aquel que crecieron a tasa anual, un punto 6%, y mensual, pues, disminuyó en un punto 5%. Sin embargo, pues ahí está el tema del petróleo, de la minería, en donde pues hay un efecto que nos hace ver una caída en el sector de la propia minería. Claro. En el caso de la construcción, pues bueno, obviamente, ahí sabemos de nuestras famosas obras insignia, ¿no? Así es, así es, Francisco. Oye, ayer o antier, si no mal recuerdo, también presentaron lo que es el indicador oportuno de actividad económica, pero ya para mayo, es decir, vamos a esperar todavía el IGAE de mayo, que es el que están presentando hoy de abril, pero ya para el indicador de actividad oportuno, el indicador oportuno de actividad económica para mayo, ya se observa un crecimiento, que reitero, es un indicador oportuno, que todavía habrá que analizar y terminar para que conozcamos el IGAE de mayo, pero ya hay un crecimiento, o se estima ya un avance mensual de 0.3% en mayo, luego de este descenso que estamos teniendo en abril. Sí, y bueno, sabemos que el indicador oportuno de la actividad económica, pues estamos hablando de una metodología que lleva prácticamente abordaje en modelos econométricos por un lado, ¿no? Y que obviamente cada vez que hay un nuevo dato duro, por ejemplo, en este caso del IGAE, pues se tienen que hacer las revisiones que correspondan para sacar los resultados sobre el dato que ya ahora conocen del mes de mayo, porque se modifican, obviamente cambian, al tratarse de modelos econométricos, cambian en la serie, al adicionar un dato más duro, cambian en la serie todos estos termómetros que se pueden estar manejando con esos métodos, ¿no? Claro. Y que vemos ya, por ejemplo, para mayo, una recuperación de la actividad industrial, de los servicios, como también lo comentabas, y pues bueno, ya hay avances que, aunque lamentablemente en abril, vemos ya con el IGAE, pues este retroceso de 0.6% mes a mes, crecimiento de 0.9% si lo comparamos anualmente, pero creo que ya vemos una recuperación importante para lo que resta del año, Francisco. Bueno, mira, tú sabes que no, no hacemos pronósticos de manera específica, pero bueno, yo creo que hay que esperar paulatinamente qué es lo que puede estar sucediendo, porque la economía en un tipo de sentido tiene claros y oscuros, es decir, hay comportamientos mixtos, algunas actividades seguramente tenderán a ir disminuyendo sus tasas de crecimiento, y te pongo un ejemplo, nada más el caso de la construcción, que bueno, terminando obras públicas o incluso en la parte privada, la inversión que se pueda estar generando, puede irse disminuyendo y que repercute en este sector en particular, pero habrá otras que pueden estarse asociando al comercio exterior, al mercado exterior, y que en ese sentido, como es el caso del ministro de Manufatura, las maquiladoras, que en ese sentido tenemos que ver cuál es el comportamiento también de nuestro país vecino, y cómo pueden estar repercutiendo en este sentido, porque al menos los bienes importados del mando intermedia también han venido creciendo de manera significativa, y esto lo que da es una señal de posibilidades del crecimiento de este sector, aunque sea en tasas moderadas. Y que, pues digo, como sea, se está viendo ya pues un avance, te reitero, de enero a abril veníamos con una disminución de la economía, para mayo parece que ya tendremos una buena recuperación, que aunque no sea el gran número, Francisco, pues al menos sí nos da la idea de que poco a poco empezara a recuperarse pues algunos sectores importantes, como lo mencionas, el sector de los servicios, el sector de la construcción, que a pesar de las obras insignia, pues por ahí podría venir más construcción con el tema de la relocalización de las empresas y la inversión que llega en el corto, mediano plazo. Y te reitero, sí, yo sé que no hacen estimaciones más allá de lo que ustedes tienen de datos, pero parece ser que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, al menos después de los primeros cuatro meses del año que tuvimos de baja, Francisco. Sí, así es, y en este contexto yo lo que te puedo decir es que el new shoring pues sí, va a tener sus repercusiones de manera paulatina y esto representará de cierta manera pues algunas ventajas comparativas, ¿no? Y que por esa razón puede ser que el comercio exterior tienda de cierta manera a tener mayores niveles en términos de las exportaciones que hinchilan dentro de nuestra propia dentro de nuestra propia actividad económica, ¿no? Claro. Y recordemos que este año en particular pues ha sido un año y que como cada seis años pues hemos tenido elecciones y esto repercute también necesariamente en alguna serie de actividades económicas como puede ser la publicidad y algunos otros, ¿no? Así es, pues Francisco te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada como siempre y pues pendientes ya sabes que aquí el Instituto Federal de Telecomunicaciones que hablamos con ellos anteriormente así como ustedes con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía docentes que para mí son muy importantes en el gobierno por sus estudios pues siempre serán bienvenidos Francisco. Pues pues estamos a la orden y como de costumbre pues en línea que estamos para ustedes y para todos los usuarios y la población, ¿no? Claro. Francisco, te agradezco y que pasen un buen fin de semana. Gracias, igualmente y saludos a David. Muchas gracias. Pues bueno. Gracias. 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 Gracias.